Mi proyecto se basa en dos puntos fuertes, uno es la sostenibilidad que va a través de un motor eléctrico y unas placas solares y el otro es de un barco alternativo que es totalmente transparente, donde la visualización se hace desde el barco el fondo marino. El curso La Yalana me ha motivado a aprender con el acompañamiento y el asesoramiento de los tutores. Después también he aumentado mi nivel de conciencia sobre el tema de la sostenibilidad y por último he adquirido unas competencias digitales para mejorar mi empleabilidad. Gracias por ver el video.